continuamos con mitología griega asclepio dios de la medicina de los griegos el que ofrecía a los mortales la curación de las enfermedades y de los dolores según la versión más aceptada era hijo de apolo y de coronis hija del rey flegias de tesalia coronis antes de quedar embarazada de apolo tuvo un desliz con esquís hijo del rey de arcadia elato un cuervo informó apolo de la infidelidad de coronis y el dios encolerizado maldijo al ave y la hizo negra después mató a esquís con sus flechas posteriormente artemisa mató a coronis pero apolo se apiadó de su hijo y lo sacó del vientre de la madre poco antes de que ésta falleciera conforme iba creciendo el niño le enseñó el arte de la medicina y lo llevó a la cueva del centauro quirón quien lo instruyó en el uso y la aplicación de las medicinas en epidauro donde se encontraba uno de los santuarios más importantes consagrados a asclepio creían que fue allí donde apolo y coronis se unieron y que ésta dio a luz a asclepio en la montaña mirtio apolo protegió a su hijo enviándole a una perra y a una cabra para que lo amamantaran con quirón en las simas de del pelión el monte de tesalia en que se dice que habitaban los gigantes y los centauros asclepio adquirió gran experiencia en la medicina y su fama se divulgó por toda grecia una multitud de enfermos encontraba alivio al ponerse en sus manos entre ellos héroes importantes pues según la tradición asclepio tomó parte en la expedición de los argonautas y en la cacería del jabalí de caledonia sus dos hijos macaón y pudaliro acompañaron a los griegos en la campaña de troya y curaron a muchos heridos tuvo también con su esposa espioni cuatro hijas jaso egle panacea e higia asclepio tenía además del conocimiento de la medicina el poder de resucitar a los muertos sus esfuerzos en este sentido tuvieron tanto éxito que generaron el enfado de Hades quien se quejó ante Zeus de que había disminuido el imperio de los muertos Zeus encolerizado ante la soberbia de asclepio lo mató lanzando sobre él su rayo entonces Apolo para vengar la muerte de su hijo mató a los cíclopes que habían fabricado el rayo del que se servía Zeus el cual lo castigó a su vez a que pasturara los rebaños del rey Azmeto tras la muerte de asclepio se le rindió culto como un dios en los santuarios llamados Asclepeión en estos santuarios se dieron los primeros pasos de la medicina griega pues los sacerdotes de Asclepio conocían la terapia que aplicaba y curaban a los enfermos interpretando las señales que les enviaba el dios quienes se curaban ofrecían al dios monedas de oro y de plata los médicos importantes de los santuarios dedicados a Asclepio se llamaban Asclepiades entre los mismos sobresalió Hipócrates de la isla de Coos es el que se generó a bien a bien Gracias.